Vamos a factorizar el siguiente trinomio, m al cuadrado menos 8m menos 1008 igual a, abro dos paréntesis para indicar una multiplicación. Voy al primer término que es m al cuadrado y extraigo su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de m al cuadrado es m y la escribo en ambos paréntesis. Luego tomo el signo del segundo término que en este caso es negativo y lo escribo en el primer paréntesis. Luego multiplico el signo del segundo término por el del tercero, en este caso menos por menos, más, y ese resultado lo escribo en el segundo paréntesis. Como nos dieron signos diferentes en los paréntesis, debo buscar dos números que multiplicados me den 1008, pero restados me den 8. ¿Cuáles son esos números? Son el 36 y el 28. ¿Por qué? Porque menos 36 más 28, menos 8. Y menos 36 por 28, menos 1008. Por lo tanto la factorización nos queda m menos 36, factor de m más 28. Recuerden que si les gustó nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y nunca, nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. No se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Vamos a aprender física y vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase. Gracias. Gracias.